Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, bienvenidos a su espacio abierto número 2 de la semana 1. Voy a compartir pantalla y voy a esperar un par de minutos en lo que se conectan todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a esperar un par de minutos. Buenas tardes. 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 nuevamente redactar el mensaje iniciando con un saludo les digo y bueno ya después para participar en foro también van a identificar primero el tema abordar van a investigar fuentes confiables porque a veces encontramos mucha información del tema pero no son las más adecuadas para compartirlas en los foros entonces yo les pediría que busquen fuentes confiables redactar un mensaje iniciando con un saludo escribir tu punto de vista anotando citas y fuentes siempre cuando ustedes pongan un punto de vista diferente a su compañero hay que respetar siempre la opinión y nunca mostrar pues molestia o enojo de la aportación de su compañero porque recordemos que pues todos pensamos de manera distinta y no por eso vamos a estar mal sino que son diferentes puntos de opinión este evitar escribir con colores como rojo azul etcétera ya que le restan presentación a tanto a su aportación como a las actividades y también siempre con una despedida cordial esas son las normas de etiqueta que ustedes deben seguir ahora rojas buenos días gracias por ingresar estaba explicando pues las normas de etiqueta para la participación en el foro de aprendiendo esta semana básicamente las preguntas de atonadoras son preguntas pues preguntas acerca de pues de los temas que se vieron pero eso es más de compartir una opinión es más de compartir una experiencia del módulo ¿verdad? ¿cuál fue el tema que más se te facilitó y por qué? entonces una vez que ustedes para participar en esta semana en este foro yo les recomendaría que antes de responder pues visualicen cada uno de los íconos de plataforma cada uno de los recursos y luego ya este ya pueden participar qué temas no lograste dominar pero puedes realizar con ayuda de los recursos de la semana por eso les decía que hay que visualizarlos incluso tratar de hacer las actividades integradoras y también las actividades formativas cuáles son los procesos químicos que puedes identificar en tu vida cotidiana y qué piensas de los temas que viste esta semana ¿sí? entonces bueno eso eso es importante responder en el foro de aprendiendo de esta semana también es importante que realicen actividades formativas esta semana la actividad formativa número uno habla acerca de ácidos y bases es importante que primero visualices previsualizar el examen y no vayas a dar clic en enviar porque bueno se te dan tres intentos y a lo mejor si no estás tan seguro primero yo les recomiendo que abran el archivo y vuelvan a revisar una vez más los recursos de la plataforma para que no les quede ninguna duda de las preguntas y puedan tener pues el 100% de ese de esa actividad la dos es tan cerca de la rapidez de reacciones entonces es importante contestarlas también y también bueno recordando las evaluaciones de esta semana bueno también se les da lo que es la actividad socioemocional y la las dos actividades socioemocionales que esto pues es a cargo de la tutora que ella les va a poder explicar perdón más a detalle que es lo que deben realizar para mí la revisión que me toca en esta en esta semana pues es la actividad de grabar una y la dos es importante que la realicen la semana perdón el miércoles que fue el espacio abierto número uno pues hice hincapié en cómo realizar actividades recuerden hacer incluso hicimos aquí un pequeño experimento con los indicadores les mencioné acerca de que tienen que entrar aquí a al foro de aprendiendo tienen que ingresar sí y este y aquí hay una infografía de la preparación de indicadores ¿verdad? y les puse el paso a paso aquí nada más les puse que el sustituto de col morada pueden ser estos sin embargo pues nada más la plataforma nos deja nos nos da oportunidad de hacerla con jamaica o con col morada ¿por qué? bueno porque aquí viene para para ambos casos viene nuestra nuestra tira indicadora de pH sí entonces cada cada preparación van a tornarnos un color diferente es por eso que no se puede hacer con las demás con los demás ejemplos que les comentaba ¿qué más? bueno ustedes van a hacer esa actividad van a hacer también actiente grado número 2 que es referente a hacer pues una infografía les da estas opciones así el infogram picto chart pero también les mencionaba que lo pueden hacer pues por medio de camba que es más amigable la semana pasada expliqué un poquito de camba pero también pueden entrar a picto chart sí ustedes pueden entrar perfectamente también a picto chart vienen ya también plantillas preasignadas que ustedes pueden teclear ¿verdad? al igual que camba pueden ustedes estar modificando ¿verdad? y escoger las que ustedes quieran y también está lo que es infogram déjenme entrar a infogram permítanme déjenme ingreso espérenme para que también vean que pues es amigable para hacer su infografía aquí está ¿verdad? entonces les dicen también en infogram es muy amigable como camba tiene diseños puedes utilizarla perdón puedes utilizar algunas obviamente vean las que están de libre o sea que no tienen costo por ejemplo esta utilizar crear y ya les aparece ya esa plantilla ¿verdad? que ustedes también claramente pueden empezar a modificar tanto las letras el tamaño de la letra el estilo de letra ¿verdad? también pueden empezar a cambiar pues los colores ¿verdad? a lo mejor no quieren ese color y ahí tú puedes escoger entre otros colores entre otras gamas de colores ¿verdad? y ya asigna la que más te parezca poner letras de otro tamaño de otro color poner este bueno el diseño que ustedes requieran ¿verdad? pues es importante entonces pues bueno ya para que para que tenga presentación su actividad recuerden bajar es decir aquí en downland pueden bajar o de todas maneras hay una herramienta de recortes que en caso de que no puedan bajar por alguna situación ustedes pueden recortar la infografía completa obviamente que se vea ¿verdad? que se vea toda la infografía y pueden copiar y pegar en Word también pero de preferencia si hay link para checar que pues sea todo correcto porque a veces no se ve cuando la copiamos y la pegamos esto para la actividad integradora número 2 el caso de hacer las infografías acuérdense de cumplir con cada una de las características y bueno ahorita en este momento lo que voy a hacer es lanzar la pregunta detonadora del día de hoy que es que me respondan la pregunta ¿cuál fue el tema que más se facilitó y cuál fue el que más se te dificultó de esta semana? Aura Rojas eres la única persona en línea entonces si me puedes contestar ¿cuál fue el tema que más se te facilitó y cuál fue el tema que más se te dificultó y tu nombre completo para poderte dar la participación del día de hoy del ingreso aquí entonces te voy a dar un par de minutitos para que me respondas cuál fue el tema que más se te facilitó y cuál fue el que más se te dificultó así lo que más Esperando mientras abra rojas, vamos a indicar una serie de recomendaciones que siempre les hago, que es siempre citar sus fuentes de consulta. Me he fijado que hacen todas sus actividades, cumplen cabalmente con cada uno de los requerimientos de la actividad, pero a la hora de citar sus fuentes de consulta lo olvidan o no lo hacen con norma SAP. Entonces es importante que ustedes citen para obtener el 100% de su calificación y dar crédito al autor, porque siempre tenemos que dar crédito al autor cuando estamos hablando de temas que nosotros no redactamos, sino que lo estamos extrayendo de otra parte. Revisar las indicaciones y rúbrica al mismo tiempo. Acuérdense que la rúbrica viene dentro de las actividades. Aquí ustedes pueden irse a cualquier actividad, la que quieran checar. Y va a venir la rúbrica. Vamos a abrir una que no está enviada. Aquí está la rúbrica. Entonces vete al nivel experto para que veas que todo lo que estás haciendo, empieza a leer si ya llevas la liga, si ya tienes la conclusión de 8 a 10 renglones. Si en tu infografía pusiste el título, si pusiste la definición del aditivo, si pusiste la explicación clara, etcétera. Entonces vas a ir leyendo paso a paso la rúbrica de evaluación. Por ejemplo, en la cuestión de experto, ¿verdad? Yo les recomiendo que empiecen por la cuestión de experto para que después vayan a la segunda y dices, bueno, pues cumplo con el 100% de los elementos. Sigue las instrucciones, utiliza el espacio correcto y la nomenclatura solicitada, porque a veces me lo mandan como a lo mejor, por ejemplo, Miguel Arnulfo, me ponen actividad integradora 2, etcétera. Entonces la plataforma les solicita una nomenclatura que es tu nombre, empezando por los apellidos, guión bajo, la semana, la actividad, ¿sí? Entonces, y el módulo, ¿verdad? Entonces es importante que lo hagan como les pide la nomenclatura que les pide. Esta evaluación se trata de los, por ejemplo, del espacio y la nomenclatura. Esta se trata de sintaxis, de normas de comunicación, de ortografía y puntuación. Entonces, pueden tener bien todo, pero si ustedes no tienen especial cuidado en la ortografía y redacción, pues aquí no van a tener todo el porcentaje, ¿verdad? Igual, la última, pues es como una, en donde te, una rúbrica en donde se te califica si estás, este, identificando todos los elementos claramente, si realmente comprendes la importancia del uso de catalizadores y eso, pues va de la mano de que hayas cumplido con el 100% de los requerimientos de la actividad. Entonces, pues eso. Muy bien, a ver, ya nos contestó aquí Aurora Rojas Sánchez, te voy a anotar con tu participación, Aurora Rojas Sánchez, y dice, fue sobre los aditivos, fue complicado buscar la información. Sí, a veces se batalla un poquito porque se confunde un poquito el tipo de aditivo, pero qué bueno que lo encontraste. Y el pH se me hizo muy fácil y muy interesante. Claro, y una vez que comprendemos ahí con el experimento de la actividad integradora número uno, que comprendemos el uso, que comprendemos cómo se saca el pH, que comprendemos para qué nos sirve, es muy interesante la química. Y luego Aurora Rojas pregunta, ¿en la infografía tenemos que poner nuestro nombre completo y en la fecha que lo realizamos? Sí, por favor. Porque ocurre una situación, Aurora. A veces dejamos la actividad ahí en Infogram, en Picto, en Chard, en Canva, y algunas personas lo logran encontrar de alguna manera tu actividad y la entregan. Sí, y eso se llama plagio. Entonces, si tú pones tu nombre completo, etcétera, pues vamos a evitar futuros plagios de tu actividad. ¿Qué te costó? Bueno, pues trabajo, dedicación y esfuerzo como para que alguien la extraiga. Entonces, entonces, es importante poner, pues lo que es el nombre completo y efectivamente la fecha. ¿Sí, Aurora? Bueno, si tienes alguna otra duda, adelante. Continuamos, pues es eso, ¿verdad? Con las recomendaciones finales que yo les hago. Bueno, invitarlos también a participar en Fora, aprendiendo que si bien no tienen una evaluación como tal, pues es importante que participe porque la plataforma al final, ¿verdad? Al final del módulo les asigna un porcentaje. Si ustedes abrieron cada uno de los íconos de plataforma, si ustedes contestaron todas sus actividades integradoras y formativas, si ustedes participaron en todos los foros de aprendiendo semana 1, 2 y 3 y 4, a pesar que eso no tiene una evaluación como tal, la plataforma les asigna cierto porcentaje. Entonces, entonces, yo los invito a participar porque ahí me puedo dar cuenta sus inquietudes, también me puedo dar cuenta si tienen alguna duda, también pueden compartirlo ahí. Y, pues, también es la forma que tenemos, la única forma que tenemos de interactuar con nuestros compañeros, ¿sí? Porque, pues, es un aula virtual en donde la comunicación, pues, tiene que ser precisamente virtual. Creo que me mandó un mensaje una compañera y me puso que, bueno, no pueden mandar la actividad o a veces no pueden ingresar a plataforma o a veces no pueden ingresar con su usuario y su NIV, a pesar de que lo están tecleando, no se puede, etcétera. Entonces, si tienen algún tipo de problema en plataforma, no pueden ingresar, manden correo a soporte módulo 15 arroba prepa en línea punto c punto go punto MX con la captura de pantalla explicando qué es lo que no pueden realizar, ¿verdad? No pueden mandar actividades, no pueden ingresar, etcétera, para que el área correspondiente los pueda apoyar. Otra duda de Aurora Rojas, dice, otra duda, ¿puedo subir la infografía a la nube para poder comprar, compartir el link? Me imagino. Sí, claro, sí puedes compartirlo a través de la nube de Drive, ¿verdad? Solamente recuerda otorgar los permisos necesarios para que yo lo pueda visualizar porque a veces en Drive se requiere de permisos y dices, no, no permito el acceso y entonces al momento yo quiero lo abrir, pues, no se puede. Entonces, evitar ese regreso de actividad o que tengas que volver a subir o que tenga yo alguna complicación con tu actividad, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer esta semana. Otra situación, a ver, pues, es eso, ¿verdad? Hacer actividad integradora 1, hacer actividad integradora 2. De los mayores como fallos, pues, no fallos, como áreas de mejora que he visto en las actividades que llevo al momento, sería que a lo mejor a algunos les falta aquí, ya en su reporte de práctica, a algunos les falta el índice. Es importante agregar el índice en la actividad integradora número 1 porque, pues, ahí deben de venir los títulos y el número de páginas donde se encuentra ese título, ¿verdad? Otra situación que veo es que a veces les marcan, por ejemplo, en la introducción o en la explicación teórica les marca que es media cuartilla y hacen menos o hacen dos o tres cuartillas. Entonces, pues, también es incorrecto hacer de más, todavía mucho más porque hay que tener capacidad de síntesis, ¿verdad? Otro errorcito que he visto es que hacen todo el experimento y todo, pero el objetivo principal de todo el experimento es precisamente medir el pH de las sustancias que se les dio de ejemplo. Entonces, no ponen el pH de las sustancias y, pues, bueno, se les baja calificación porque es importante que pongan el pH de cada una, ¿verdad? Eso es lo que he visto básicamente como errores o áreas de mejora en la actividad 1. En la 2, básicamente hay buenas entregas al momento. No tengo como algo que decir, solamente que a veces no abre el link. Entonces, es importante que lo compartan. Dice ahora, Aurora, dice, muchas gracias, Sora, no, muchas gracias. Ah, dice, otra duda, si son páginas del gobierno también, si se tiene que citar en APA. Claro, sí. O sea, en lugar del autor se ponen mayúsculas, por ejemplo, si es CEP, pues, se pone en mayúsculas lo que es CEP. Se pone así CEP y luego ya pones toda la demás información, lo que es la fecha, lo que es este link, de dónde lo extraes, etcétera, ¿verdad? Pero sí se pone, sí se cita, aunque sea página de gobierno, no pasa nada. Entonces, bueno, yo espero que no tengas otra duda, Aurora. Si no, te voy a esperar un poquito más para que, si tienes alguna duda, me lo hagas saber. Gracias. Gracias. Bueno, yo espero que ya no les quede ninguna otra duda. De todas maneras, yo estaré por medio del mensajero de plataforma, si gustan contactarme, aquí están los contactos de todos, ¿verdad? Aquí está mi contacto, en donde dice mi asesor virtual, aquí pueden mandar mensaje o a mi correo, de preferencia al mensajero, que así puedo atenderlos más rápido. Su tutora, su tutora es María Esther Valle Morfín, aquí está su correo y también pueden mandar mensaje directo. Este, ¿qué más? El SAME, que es el supervisor de mejora educativa. Si tienen alguna situación específica acerca de, pues, de algunos de nuestros, pues, de asesor virtual o tutora, pueden comunicarse con él. Raúl Tavira Gómez es el SAME y, pues, él con mucho gusto también les puede dar seguimiento a cualquier situación referente a, bueno, pues, si, por ejemplo, yo no les contesto, etcétera, ¿verdad? O su tutora no les responde también, pero, pues, no es el caso porque siempre, tanto yo, tanto la tutora como yo, pues, estamos al pendiente de cualquier mensaje. Y aquí está, bueno, si se quieren comunicar con algún compañero, aquí está su correo, aquí está, también pueden escribir, obviamente, con las normas de etiqueta necesarias, ¿verdad? Para, para esta situación. Entonces, dice Aurora Rojas que no tiene ninguna duda, muchas gracias. Pues, yo también te agradezco a ti, Aurora, por haber ingresado, no tengo ningún ingreso más. Entonces, yo les agradezco, ya les di los, donde pueden encontrar para contactarnos. Y, bueno, pues, si tienen alguna duda, no duden en también mandarme un correo, un mensaje. Y seguimos al pendiente. Saludos, gracias.